Vamos llegando a Monterrey En el municipio de El Cercado Donde pueden tomar lo que es la micro que está a mis espaldas Para que los lleve a la cola de caballo Ahí la llevamos Vamos hacia el mirador Vamos hacia el mirador Vamos hacia el mirador Vamos hacia el mirador Estamos enfrente de la Casa de los Rayados de Monterrey Nos encontramos aquí en el restaurante de la Casa de los Rayados Está muy bonito el estadio La verdad, muy moderno Me gustó Aquí estamos en el restaurante Sí, miren Vamos por este lado Saluden, 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 saluden muchachos Muy bien, muy bien Pues miren Miren, qué bonito se ve el estadio Posiblemente el día de mañana va a haber juego No estamos muy seguros Al ratito preguntamos Vean, qué bonita estructura Vean qué bonita estructura Continuamos Continuamos Aquí Disfrutando de unos aperitivos Pues iniciamos la aventura Estamos en el sonido de un lugar Estamos en el cerro de la Silla Y vamos a las cascadas Bueno pues estoy grabando A Fabi Y a mi hermano Chuchín Ya que tenemos que llegar Hasta allá arriba Todavía nos falta buen camino Nos vemos en un rato Houston tenemos un problema No hay agua Pues estamos En busca de La cascada Esperemos que tengamos suerte Y que haya algo de agua Y que haya algo de agua Y que haya algo de agua Su leche Y que haya algo bastante Y que haya algo Igual y ahorita vamos, después y luego luego, así que ahorita nos estamos viendo, vamos a pasarnos un ratito aquí mojándonos y refrescándonos. Bueno, es lo poco que ha estado cayendo de agua aquí en el Cerro de la Silla. Cuando llueve, todo esto viene a madres de agua. Nos estamos dirigiendo hacia el Parque La Fundidora. Vamos a darnos una vuelta. Ahí está mi baby, tomando unas fotos del Cerro de la Silla. De hecho, es impresionante, venimos de allá, lo disfrutamos. Ya habrá oportunidad en temporadas de lluvia, que podamos venir después, cuando esté brotando más fuerte las cascadas. El Paseo Santa Lucía es un canal o río artificial y vía peatonal, que se encuentra ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. La obra fue inspirada en el River Walk de San Antonio, Texas. Fue inaugurada el 15 de septiembre del 2007. En la actualidad es el río artificial más largo de América Latina, con una extensión de 2.5 kilómetros, y es considerado como una de las 13 maravillas de México, creadas por el hombre. Es el lugar preferencial para pasear por las tardes y fines de semana, así como un destino turístico mundial. La entrada es sin costo. La fundidora Monterrey fue una empresa siderúrgica como productor de acero. En ella se instaló el primer alto horno de América Latina. En 1977 la empresa funcionó a su máxima capacidad y llegó a producir hasta 100.000 toneladas anuales de acero, alcanzando la meta del millón de toneladas de acero poco antes de su cierre. El alto horno número 3 fue declarado monumento protegido mediante una ley de patrimonio y se conserva en el parque. El parque fundidora no solo es un testimonio de la evolución industrial de Monterrey, sino también un faro de sostenibilidad y adaptabilidad. La transformación de un antiguo complejo siderúrgico en un espacio verde y cultural refleja la capacidad de las comunidades para redefinir su entorno. Este oasis urbano, con más de 142 hectáreas, demuestra que la armonía entre la herencia industrial, la naturaleza y la cultura es posible, ofreciendo a residentes y visitantes un lugar único donde la historia se entrelaza con la modernidad. El canal del Paseo Santa Lucía, la historia de Santa Lucía, el antiguo manantial de Santa Lucía, sitio donde se dio la tercera y definitiva fundación de Monterrey por Don Diego Montamayor, el 20 de septiembre de 1596. El trazo del paseo sigue en parte el del Ojo de Agua, que hoy fluye de manera subterránea y el canal es alimentado parcialmente por él. Ya estamos llegando a la Macroplaza, que nos recorrimos todo lo que es el Paseo Santa Lucía. Casi de embarcadero. El Paseo Santa Lucía El Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León El cierre de la silla Este de Neptuno Al parecer lo están limpiando Bueno, aquí encontramos dos representaciones El faro Y esa casa que ven al fondo Era el casino En épocas de Porfirio Díaz Ahí es donde se reunía la gente de dinero Este es el andador Principal de aquí del centro Que se une con la macroplaza Y de este lado pueden ver El edificio del banco mercantil Ahora Manorte De este lado se encuentra la catedral De Monterrey Como podemos ver Se ve chica Ahorita vamos a entrar para apreciarla por dentro De un lugar Y de un lugar Por favor Este es el Palacio Municipal. Por aquel lado está el Museo Marco. En este momento estamos a 26 grados. Bastante agradable para poder caminar aquí en la Macroplaza. Acá vos cuentan. Oigan los sonidos antes. Estas sonido del Palacio. Estas sonidos antes y del Mundo Estas sonidos antes. Estas sonidos antes- wyposa. Estas sonidos antes. Estas sonidos antes.